Hola que tal, muy buenos días para todos en esta agradable mañana de lunes, feliz inicio de semana, les deseo un día bastante productivo, día en que tendremos una temperatura calurosa por la tarde marcando hasta 36 grados centígrados como máxima y mínima de 20 con un cielo nublado y 20% de probabilidades de lluvias. Para mañana martes espera un ligero descenso de temperaturas con vientos de 30 kilómetros por hora marcando una máxima de 29 grados y mínima de 15 con hasta un 50% de probabilidades de tormentas aisladas, mientras que para el miércoles seguirán las probabilidades de lluvias con máxima fresca de 26 y mínima de 13 con nubosidad variable. Con esto ya vamos al final del pronóstico del tiempo y les comparto la frase del día, la vida es como montar en bicicleta, si quieres mantener el equilibrio no puedes parar. Esto ha sido todo por mi parte, me despido compartiéndoles este video que nos muestra a un conejo bebé en silla de ruedas que ha conmovido a miles en las redes sociales. Veamos y que pase un excelente día. He's just licking away. Shh. It's fast. Super friendly. Without. With dragging his legs. He's faster than all the other rabbits to run around. Taco. Shh. That is just crazy. Shh. i don't know hi boy yeah it's fine is it a mail or a female? it's a mail